¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Por tus sueños esta vez Obviaremos la distancia entre ti La distancia Vuelvan Las palabras Que perdí Por el viento Yo no voy Por el mar Prefiero el viento a la lluvia Tal vez me pueda llevar La distancia Vuelvan a mí Las palabras Que perdí De la lluvia ¡Suscríbete! ¡Gracias!